Oración del Chofer Para cuando usted conduzca un carro, ya sea que salga de viaje, de trabajo o cualquier trayecto que recorra, que mejor que tener la amorosa protección de Jesús y de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, dame mano firme y mirada atenta para que, al paso de mi vehículo, no cause daño a nadie. Tú, Señor, que das la vida y la conservas, ayúdame a cuidar hoy mi vida y la de aquellos que necesitan mis servicios. Señor, libra de todo el mal, de incendio o accidente a los que me acompañan. Enséñame a hacer buen uso de mi vehículo y a saber ponerlo al servicio a las necesidades de mis hermanos, y concédeme nunca abusar de ellos. En fin, Señor, haz que no me deje arrastrar por el vértigo de la velocidad para que pueda llegar a mi destino sano y salvo, y que siempre recuerde que Tú eres el feliz término de mi viaje. Te lo pido, Señor, por los méritos de Tu Santísimo Hijo, Jesucristo, y por la intercesión de la Santísima Virgen María, que también es mi Madre. Amén. 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 Amén.